Flexbox es el chico nuevo de CSS. Cuando digo chico nuevo, me refiero a que ya lo podemos usar en nuestros proyectos, porque obviamente no es nuevo. Lleva bastantes años siendo desarrollado, incluso en este tiempo ha cambiado de sintaxis. Pero la sintaxis actual es la que ya va a quedar en especificación. A eso me refiero con chico nuevo. Ya lo podemos meter en nuestros proyectos con clientes, ya lo podemos usar en desarrollo, ya no debe quedarse solamente en nuestros experimentos. Yo soy Álvaro Felipe y en este nuevo video de Escuela Digital te doy la bienvenida a la guía definitiva de Flexbox. Esta guía definitiva se va a dividir en varios videos, porque si no este video duraría 3 horas por lo menos. Porque el tema de Flexbox es muy amplio. Vamos a publicar un video de Flexbox semanal hasta cubrir todos los detalles, hasta los más pequeños, y ver algunos ejemplos de aplicación. Yo calculo que deben ser 4 a 6 videos, quizás más. Pero el tema es muy amplio y yo no quiero tratarlo como se trata tradicionalmente, que es simplemente una lista de propiedades. Quiero ir al fondo. Desde mi punto de vista, como diseñador web y desarrollador, cuando yo vi a Flexbox funcionar, primero me quedé impresionado como cualquiera, pero por otro lado me quedaron una serie de preguntas girando en mi cabeza. Preguntas como, ¿y esto por qué? ¿Y dónde se fue el width? ¿Qué pasa si yo declaro un width en los items? ¿Qué pasa si declaro un height? ¿Qué pasa con los márgenes? ¿Y si yo pongo un position, rompe el flujo del Flex? ¿Se dan cuenta? Hay tantas preguntas que yo me hacía basado en mis humildes conocimientos, que yo no podía resumir Flexbox a simplemente una lista de propiedades. Porque hay algo muy grande que está ocurriendo detrás en los algoritmos del navegador. Y de eso es lo que quiero hablar en esta guía definitiva de Flexbox. Bien, pero para empezar, ¿qué cosa es Flexbox? ¿Y por qué debemos usarlo ahora? En primer lugar, Flexbox no es una propiedad. No existe ninguna propiedad en CSS llamada Flexbox. Flexbox en realidad es un modelo de layout. ¿Qué cosa es un modelo de layout? Un conjunto de algoritmos en el navegador que definen cómo un elemento va a aparecer en pantalla. Como en el sentido de su posición y su tamaño respecto a sus elementos hermanos y a sus ancestros en el HTML. Medio enredado la definición, pero ese es un modelo de layout. En términos más sencillos es lo que define el tamaño y la posición de un elemento en el flujo. Eso es un modelo de layout. Entonces, tenemos cuatro modelos de layouts que vienen desde CSS2. Tenemos el block layout, que son elementos de bloque, que están uno debajo del otro. Inline layout, que es pues elementos en línea que aparecen uno al lado del otro. Tenemos table layout, que es con display table. No confundas display table con el table del HTML. No, display table. Es un modelo de layout. También el otro modelo de layout es position. Por ejemplo, acá en Escuela Digital, en el canal, hemos hecho una guía de position completa. Son cinco videos. Entonces, son conceptos amplios. Y entonces, ahora vienen dos nuevos modelos de layout. Uno que es Flexbox, que ya está en una recomendación de la W3C, que es un nuevo modelo de layout que ya lo podemos utilizar. Y otro que todavía es experimental y falta un tiempo para que se use, que es grid. Grid layout. Ya en su momento conversaremos un poco más de grid. Pero Flexbox ya se puede usar. Es un nuevo modelo de layout. Y como dije, un modelo de layout define cómo aparecen los elementos, cómo se definen sus tamaños y cómo se relacionan con sus hermanos. Eso es Flexbox, en pocas palabras. Miren, acá tenemos un div. Le he dado un color de fondo azul claro para que se pueda visualizar. Y tiene un texto adentro. Miren, acá tengo mi HTML y miren que este es el div. ¿Lo ven acá? Perfecto. Y dentro hay un texto. No, no tengo dentro un párrafo que envuelva el texto. No tengo otro div que envuelva el texto. No. Directamente, el texto está dentro del div. Y lo he centrado absolutamente. Me refiero a centrado vertical y centrado horizontal. ¿Y cómo lo he hecho? Vamos a ver el código. Y miren, el div tiene un width, un height, un background, un margin out para que se centre. Y esas tres líneas son las que hacen la magia. Display flex, justify content center y align items center. Eso me lo centran absolutamente. Pero como dije hace un momento, no voy a quedarme simplemente en hacer una lista de propiedades. Simplemente les estoy poniendo un ejemplo de miren cómo yo puedo centrar fácilmente un elemento respecto al otro. Algo que era un dolor de cabeza enorme en el CSS de toda la vida. Era un caos. Una cosa más antes de meternos de lleno a Flexbox. Flexbox, si tú quieres dominarlo a fondo, como todo en CSS, tienes que entender cómo se comportan los elementos. CSS no es, como muchos creen, poner una propiedad y un valor y luego una debajo de la otra y ya. Tienes que comprender cómo se comportan los elementos para entender qué es lo que pasa en el render, en la pantalla. Desde mi humilde punto de vista, el cambio a Flexbox ha supuesto una crisis, al menos cerebral en mi cabeza, tan grande como lo fue hace unos años, pasar del Pixel Perfect al Responsive Web Design. Les comento que dominar el Responsive Web Design me demoró por lo menos un año. Dominarlo, entenderlo, bueno, lo aprendes rápido, lees un manual y ya entiendes cómo funciona, pero dominarlo, es decir, dominar sus cositas, sus detallitos, esas particularidades propias que tiene el Responsive Web Design, esos truquitos, me tardó un año, en serio. Entonces, y me hizo sentir en el inicio tonto, me hizo sentir inútil, sentía yo que todo lo que había aprendido en años de diseño web no servía de nada porque no era aplicable el Responsive Web Design y es terrible, es una crisis, es como esa crisis después de los 40, ¿no? Te sientes, wow, o sea, ya no soy nada y tienes que empezar a aprender rápido. Algo similar me ha pasado con Flexbox porque en Flexbox ya no existen los width, los height, o sea, siguen existiendo, pero se reinventan de una manera que a la primera impresión te dejan medio loco, o sea, los anchos, los altos, las alineaciones, los márgenes, todo se reinventa, todo funciona de una manera diferente a la que estábamos acostumbrados, los tamaños de las cajas varían, tú puedes ponerle 100 píxeles de ancho a una caja, pero en el render aparecer con 50 píxeles o con 200 y el width se reescribe al vuelo. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que reaprender al trabajar con Flexbox y vamos a comenzar hoy día con lo primero. Decía que Flexbox es un modelo de layout, lo que significa que nos va a permitir organizar los elementos de diferentes maneras. ¿Pero qué nos permite hacer Flexbox directamente? Flexbox nos va a permitir hacer lo siguiente. En primer lugar, podemos alinear los elementos en un eje horizontal y en otro eje vertical. Al fin tenemos un eje vertical, nunca lo habíamos tenido en CSS, eso es una genialidad. Otra cosa que nos permite hacer Flexbox es reescribir o redefinir el orden en el que aparecen los elementos en el render, es decir, cuando los dibuja el navegador, alterando la posición en el flujo. Por ejemplo, podemos hacer que el último elemento en el flujo aparezca primero. Genial. Aunque eso no reescribe el HTML. En el HTML siguen apareciendo en su misma posición. Así que para efectos de SEO tienes que tener en cuenta eso, ¿no? Para SEO siempre lo que está arriba tiene más importancia que lo que está abajo. pero tenlo en cuenta. Otra cosa que nos permite hacer Flexbox es definir la orientación en la que van a aparecer los elementos. Puedes hacer que los elementos comiencen a la izquierda y vayan hacia la derecha o al revés o de arriba hacia abajo o incluso de abajo hacia arriba. En serio. Otra cosa que puedes hacer con Flexbox es tener tamaños flexibles para las cajas. Es decir, tú puedes definir un tamaño de ancho o de alto y ese tamaño no necesariamente va a ser el que quede al momento de hacer el render porque va a ser flexible para aprovecharlo de la mejor manera el espacio disponible del contenedor. Otra cosa que puedes hacer con Flexbox es alinear los elementos como te plazca respecto al padre o respecto a sus hermanos. Si todo lo que he dicho te suena medio a trabalenguas no te preocupes vamos a comenzar ahora a verlo en la práctica. Bien lo primero que debes saber tú es que Flexbox requiere necesariamente de un padre y unos hijos no es algo que se lo puedas aplicar directamente a un único elemento y que ya funcione no es como display block que yo le aplico a un elemento directamente no necesitas esa relación padre a hijo necesariamente ¿si? Entonces miren yo tengo acá un div con el texto y voy a darle una clase la clase va a ser FlexContainer y dentro voy a poner un div con la clase FlexItem y dentro el texto un número en cada uno de ellos y voy a poner dos dos de ellos listo veamos ahí está uno y dos ahora acá voy a decir que FlexContainer va a tener estas propiedades muy bien y Flex FlexItem que son los hijos del contenedor FlexItem va a tener un background de color tomato ¿si? y FlexItem NTH Child Odd o sea los impares van a tener un background tilt perfecto perfecto y un color blanco un color de texto blanco muy bien voy a quitar todo esto de DisplayFlex y todas estas cosas raras y voy a dejarlo como lo trabajaríamos normalmente en el CSS tradicional bien mira tengo como ven acá un div un contenedor FlexContainer y dentro dos divs cada uno de los divs con la clase FlexItem tengo el 1 y tengo el 2 esta es la manera en la que se mostrarían normalmente un elemento de bloque los divs son elementos de bloque van a aparecer uno debajo del otro vamos a ver que pasa en el momento que yo pongo DisplayFlex en el contenedor miren lo primero es que pasa una cosa absolutamente extraña se ponen uno al lado del otro y me ocupan todo el alto esto es super raro ¿no? de frente uno dice wow ¿qué pasó acá? vamos a ver qué pasó realmente detrás cuando yo pongo DisplayFlex a un elemento estoy creando un contexto para Flexbox estoy haciendo que los hijos de ese contenedor se conviertan en cajas flexibles ese es otro error que he visto en varios tutoriales decir ponerle a un elemento la propiedad DisplayFlex no convierte a ese elemento en caja flexible no convierte a sus hijos en caja flexible esto define un contexto digamos que todo este retángulo azul claro es el contexto es como cuando haces canvas y defines un contexto para el canvas es algo similar ¿no? entonces estás definiendo un contexto para Flexbox y ya puedes manipular los elementos dentro eso es lo primero lo segundo con DisplayFlex es que automáticamente se generan dos ejes eso es lo primero 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 que debes aprender en Flexbox que al poner DisplayFlex hay dos ejes un eje principal llamado MainAxis y un eje secundario llamado CrossAxis por defecto es decir de manera predeterminada el MainAxis el eje principal es horizontal y el CrossAxis el eje secundario es vertical de manera predeterminada pero yo puedo cambiar el eje ¿sí? entonces veamos acá yo puedo usar la propiedad FlexDirection FlexDirection para manipular ese eje vamos a hacer un ejemplo yo puedo decir que sea Column la dirección entonces mi MainAxis mi eje principal va a dejar de ser horizontal y va a ser vertical miren guardo y volvió a estar como antes tú puedes tú puedes pensar que es lo mismo que antes pero realmente no realmente acá está pasando algo diferente porque si yo pongo Column Reverse miren aparecen por abajo vamos a detenernos un ratito acá y vamos a irnos a la especificación de a ver un momento yo lo tengo por aquí donde está la especificación aquí está perfecto está cargando ya mira vamos a irnos a la especificación de Flexbox aquí está espero que se vea bien en el video vamos a meterle un poquito de zoom ya ahí está perfecto mira este es nuestro contenedor ya cuando tú le aplicas DisplayFlex al contenedor automáticamente aparecen dos ejes como ves acá el Main Axis que es el principal y el Cross Axis ok esos dos ejes son los que van a definir toda la ordenación luego a lo largo del Main Axis aparece el Main Size que es el tamaño principal ese Main Size en los hijos puede significar ancho o alto aquí es donde el cerebro se te empieza a hervir a mí me hervía el cerebro decía what o sea el Main Size puede ser el Width pero también puede ser el Height dependiendo de cuál sea el eje principal igual con el Cross Size el Cross Size puede ser el Width o puede ser el Height puede ser el alto o el Ancho dependiendo de cuál sea el eje principal sí sí de verdad es un poco confuso pero vamos a llevarlo con calma aparte los ejes los ejes tienen inicio y fin miren el Main Start es donde comienza el eje principal y el Main End es donde termina el eje principal lo mismo para el Cross Cross Start es el inicio del eje secundario y Cross End el final del eje secundario ¿ya? por otro lado en la terminología de Flexbox se le llama Flex Container al contenedor y Flex Items a cada uno de sus hijos por eso es que le he dado esas clases yo mi ejemplo entonces grábate en la cabeza esta imagen es vital si tú no entiendes esta imagen vas a estar haciendo Flexbox como los que hacen Position probando hasta que le sale no saben realmente qué está pasando adentro pero prueban hasta que algo le sale no hagas Flexbox así esto es lo básico acuérdate eje principal eje principal por defecto es horizontal eje secundario los ejes tienen un inicio y un final un Start y un End y aparte están los tamaños el Main Size es relativo al eje principal por lo tanto si el eje principal es horizontal el Main Size va a ser el Width el Ancho pero si el eje principal es vertical el Main Size va a ser el Alto si te estás confundiendo no te sientas mal a mí me hizo hervir el cerebro un buen tiempo esto me mareaba horrible decía ¿qué es esto? ¿qué cosa más loco es esto? bueno pero así es como funciona entonces volviendo a nuestro ejemplo voy a quitarle esto y volvamos a lo nuestro cuando yo le pongo un elemento Display Flex como decía creo un contexto y hago que todos los Flex Items es decir los hijos se alineen respecto al Main Axis como el Main Axis por defecto es horizontal pues los elementos aparecen uno al lado del otro de forma horizontal ¿sí? pero si yo cambio la dirección del Flex Axis con Flex Direction he escuchado decir que Flex Direction es para definir si los elementos aparecen en columna o en fila es una manera de verlo pero la manera más correcta es decir que estás cambiando el eje principal simple para mí el eje principal en Flex Direction por defecto es Row miren yo pongo Row y no pasa nada porque ese es el eje principal por defecto fila pero yo lo puedo cambiar a columna y cambia ahora yo puedo cambiar el orden miren Column Reverse y empieza por abajo o sea ¿qué significa este Column Reverse? ¡ah! volvamos a nuestro caso y mira Column Reverse significa que comienza que el Start está ahora acá y el End está aquí ¿me captas la idea? o sea el Start y el End cambian de posición cuando yo pongo Column Reverse o Row Reverse lo que hago es cambiar el Start y el End por defecto el Main Start por ejemplo está aquí pero si yo pongo Row Reverse el Main Start va a aparecer por acá y el Main End va a aparecer por aquí va a cambiar el Start y el End igual en vertical el Start y el End cambian de posición entonces esa es la manera correcta de verlo no es tan correcto de decir que bueno simplemente empiezan desde abajo está bien pero te está saltando la parte profunda que te va a ayudar a ser un maestro del Flexbox que son los ejes acuérdate entonces puede sonar esto largo pero yo quiero que quede muy claro en su cabeza porque a mí me mareó seguramente ustedes no les marea son más inteligentes que yo genial por ustedes pero capaz algunos si son como yo y se mueren con esto entonces recuerda Row es lo normal entonces en Row este es el eje principal acá hay un eje principal que empieza aquí y termina aquí si yo pongo Row Reverse estoy cambiando el Start y el End ¿Ven? ahora el Start está acá y el End está acá ahora si yo pongo Column el Start está aquí y el End está aquí y he cambiado ahora mi Main Axis mi eje principal es vertical por poner Column lo he cambiado y si pongo Column Reverse sigue siendo vertical mi eje principal pero el Start y el End cambian ¿Ven? ahora el Start está aquí y el End está aquí eso es muy importante porque cuando alineamos elementos vamos a usar FlexEnd y FlexStart y tú tienes que saber respecto a qué eje estás alineando es vital eso muchos dicen Justify Content es para alinear horizontalmente pero eso es recontra falso Justify Content es para distribuir elementos en el eje principal Justify Content te puede servir para alinear elementos verticalmente no solo horizontalmente hay que tener cuidado con esas cosas por eso lo principal es entender los ejes ¿sí? entonces ya entendimos el tema de los ejes ya sabemos que hay un eje principal y un eje secundario hay un inicio un fin todo eso perfecto entonces ahora vamos a ver cómo se alinean los elementos bien yo voy a a cada FlexItem le voy a dar un tamaño ¿ya? le voy a dar un Width de 100 píxeles y un Height de 100 píxeles también perfecto ahí están voy a quitarle este Column Reverse muy bien muy bien muy bien muy bien ahora ten en cuenta algo recuerda lo que yo acabo de decir cuando tú a un contenedor le das Display Flex los hijos automáticamente adquieren la propiedad de caja flexible ya son cajas flexibles y se pueden alinear en un eje horizontal y vertical ahora ¿qué pasa? esta es una esta es una cosa curiosa es un tip que por ahí no te lo no te lo comenta ¿qué pasa cuando no hay un elemento directamente sino un texto? texto ¿qué pasa en este caso? el texto por definición se va a envolver en un FlexItem anónimo por lo tanto también yo le puedo aplicar las propiedades que aplicaba a los FlexItems a este texto y va a funcionar por eso es que en el ejemplo inicial yo podía centrar el texto aunque el texto no tenía un contenedor un FlexItem curioso ¿no? recuerda el FlexContainer es el contenedor y los FlexItem los hijos pero si tú pones un hijo directo un texto directo se crea anónimamente un FlexItem que lo envuelve tenga en cuenta ese truquito es un truquito bien interesante que así nomás no te lo cuenta bien volvamos a lo nuestro otra cosa es que yo puedo anidar el Flex porque las propiedades de Display no se heredan por lo tanto miren en FlexItem yo podría nuevamente a cada uno de los FlexItem o sea a este y a este nuevamente ponerle DisplayFlex no pasa nada no va a pasar nada pero al tener DisplayFlex yo podría ya alinear el texto que está dentro de ellos miren JustifyContentCenter Content me falta la T ahí está y align Items Center y miren que pasa pum el texto se centra se dieron cuenta oh entonces tú puedes poner DisplayFlex luego a los ítems a los FlexItems y así bajar 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 y seguir en esa secuencia esto es genial ya muy bien muy bien muy bien entonces veamos ya hemos entendido que hay un eje principal un eje secundario que lo podemos cambiar podemos hacer que el principal sea vertical ya sabemos también que DisplayFlex genera un contexto para que los hijos se vuelvan cajas flexibles ya sabemos también que puedo aplicarle DisplayFlex también a los hijos y así en una secuencia infinita aprovechando las propiedades de Flexbox muy bien entonces lo que vamos en lo que vamos a concentrarnos en el video de hoy ya para irlo cerrando es como distribuir y alinear elementos en el eje principal y en el eje secundario en otros videos veremos otras propiedades bien lo primero es que para alinear elementos en el eje principal en el Main Axis usamos la propiedad JustifyContent JustifyContent no alinea elementos horizontalmente alinea elementos en el eje principal veamos JustifyContent si yo le doy Center ¿dónde lo estoy poniendo? Justify estoy escribiéndolo mal ahí está JustifyContent si le doy Center me centra los elementos ¿cuál es el valor por defecto de JustifyContent? es Flex Start si no te acuerdas que cosa es Flex Start pues vuelve a mirar el gráfico ¿dónde está mi gráfico? aquí está Start End si yo pongo Reverse el Start y el End cambian de posición mira Flex Direction Row Reverse Row Reverse Row Reverse ¿ves? ahora el Start el Flex Start está acá porque mira Flex Start pero el Start está en el otro lado mira Flex End el End está por allá te das cuenta cambio esto y ahora el Flex End mira estoy comentando el Row Reverse el Row Reverse y el Flex End está acá genial y te voy a demostrar que JustifyContent no te alinea en horizontal porque mira voy a ponerle Flex Direction recuerda Flex Direction es el que controla la dirección y la posición de los ejes entonces voy a poner Flex Direction Column y mira el Flex End ahora está acá ¿ves? mira Flex Start entonces no Justify Content no te alinea en horizontal te alinea en el eje principal y ahora mi eje principal es vertical ¿sí? entonces ¿qué propiedades tenemos en Justify Content? vamos a ponerlas por acá Justify Content tiene las siguientes propiedades Flex Start que es la predeterminada vamos a ponerle acá Default Default tiene también Flex End que es pues que los elementos se vayan al final del eje tiene también Space Between que hace que el espacio entre los elementos se distribuye uniformemente para ocupar todo el espacio en el eje principal ahorita lo vamos a ver tiene también Space Around que hace que el espacio alrededor de los elementos se distribuya no el espacio entre ellos y por último tiene Center que manda el centro a los elementos así que vamos a probar vamos a comentar este este column para que nuestro eje principal vuelva a ser horizontal y vamos a decirle ahora Flex Start Flex End muy bien vamos a probar ahora Center se centran como dije perfecto se centra y los otros dos uno era Space Between el Space Between como dije reparte el espacio entre los elementos ¡Pum! ¿Ven? entonces me manda uno a cada extremo si hubieran tres elementos miren voy a copiar este y voy a pegar acá un tercero el tercero queda bueno el segundo queda al centro me distribuye uniformemente los elementos el espacio lo distribuye a la perfección miren un cuarto esto es realmente una maravilla hacer esto sin Flexbox es hacer bastante matemática y realmente es un diseño que con cualquier cosita se puede romper bien y Space Around lo que hace es que me distribuye el espacio alrededor de los elementos ¿no? no el espacio entre ellos miren ahora me genera un espacio uniforme es como si yo le diera un Margin a cada uno de los elementos entonces este tiene su Margin por acá y acá también y se duplica porque se junta con el Margin del 2 igual acá 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 o sea el navegador automáticamente hace los cálculos calcula el espacio disponible lo divide entre el número de elementos lo divide entre dos y le asigna cada uno de ellos ese espaciado es una genialidad y eso en tiempo en tiempo real porque vamos a ver qué pasa si yo quito un elemento miren me sigue calculando el espacio disponible ¿ven? qué bonito qué bonito realmente ya entonces fíjense que como dije hace un rato esto se cumple en la vertical también justify content es para el eje principal en este caso con flex direction column yo he cambiado el eje principal a la vertical y ahora puedo hacer lo mismo miren flex start al inicio flex end flex end al final center al medio space between distribuye el espacio por dentro y space around distribuye el espacio aquí se tiene que actualizar no sé por qué prepos se vuelve loco y space around distribuye el espacio alrededor en el eje principal acuérdate justify content es para el eje principal principal entonces con esto podemos hacer algunas cosas interesantes voy a dejarlo para un ejemplo después y vamos a ver otra propiedad la segunda propiedad es align items align items alinea los elementos respecto al eje secundario entonces con estos con estas tres propiedades tenemos lo básico flex direction indica la dirección del eje de los ejes justify content alinea en el eje principal y align items en el eje secundario perfecto vamos a comentar esto y align items lo voy a poner por acá align items tiene las siguientes propiedades igual flex start flex end center baseline y stretch y stretch es la propiedad por defecto stretch stretch es la propiedad por defecto ¿qué cosa es stretch? stretch rellena todo el espacio en el eje secundario miren 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 aquí no me lo rellena porque yo tengo unas dimensiones declaradas voy a quitarle el height temporalmente a los items guardo y miren como ahora me completa me llena todo el espacio vertical vertical ¿por qué? porque mi eje principal es horizontal y el secundario es vertical nuevamente si yo cambio la dirección acá flex direction column vamos a actualizar no pues estoy mal estoy aplicando los items acá acá miren y le voy a quitar el width le voy a quitar el width porque el width es el que me está definiendo el ancho le voy a quitar temporalmente para que el ancho se defina en tiempo real automáticamente y miren se llena vamos a hacer un ejemplo para demostrar esto vamos a poner una imagen traída de lorempixel http dos puntos lorempixel.com vamos a traer una imagen de 120x120 pequeñita pequeñita guardo y vamos a ver que sucede mira que cosa más curiosa mi imagen por más de ser de 120x120 me ha abarcado todo el ancho se ha deformado obviamente pero me ha abarcado todo el ancho y si quito esto me abarca todo el alto porque pensemos eso tiene que ver con la propiedad align items mira la propiedad align items como dije alinea los elementos en los elementos en el eje secundario ¿cuál es nuestro eje secundario ahorita? el vertical y cuál es la propiedad el valor por defecto predeterminado de align items stretch stretch me llena todo el espacio disponible en el eje secundario como mi eje secundario ahorita es el vertical me llena todo el espacio y miren que pasa si yo pongo flex duration column ahora mi eje secundario es el horizontal guardo y ven mi imagen rellena ahora si se nota con los zips no se notaba mucho pero ahora con la imagen es muy notorio porque se ve la deformación entonces como mi eje secundario es horizontal el stretch me llena todo tengan en cuenta eso ese es el valor por defecto de align items entonces por ejemplo si le damos stretch acá es como si yo no hubiera hecho nada porque es el valor por defecto también puedo darle center mira y ahora ya ese estiramiento que tenía la imagen desaparece y el elemento se centra en su eje secundario en el eje secundario del contenedor entonces ya no se estira puedo darle igual flex end perfecto flex start muy bien además de eso está la propiedad baseline que me alinea los elementos respecto a la línea base del texto entonces si yo tuviera por ejemplo acá pum 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 ya muy bien muy bien y vamos a darle al nth child acá vamos a darle al flex item nth nth child 2 al segundo vamos a darle un font size de 3m es mucho más grande ¿no? entonces ahora vamos a darle un aligned items baseline no le estoy dando nuevamente me estoy rayando le estoy nuevamente dando en el en el item esta es una propiedad del contenedor tengan en cuenta eso align items baseline pum mira como no se notará claro no es muy notorio no es muy visual pero lo que si puedes ver tú es que si trazas una línea imaginaria en la base del número 1 en la base del número 2 y en la base de la imagen esa línea pasa justo por esas bases eso es baseline la línea de base eso lo sabemos desde vertical align en CSS2 ¿si? muy bien entonces recuerda siempre eso ¿no? center ahí están centrados pero recuerda si alguien te dice que align items sirve para alinear en vertical está mal esto alinea en el eje secundario y el eje secundario siempre se puede sobreescribir con la propiedad flexdirection mira flexdirection column ¿ves? y align items ya no me estás centrando en vertical sino en horizontal mira flex en ¿ves? tenga en cuenta siempre eso por favor no caigas en el error de decir vertical y horizontal así a secas porque eso depende de como hayas definido tus ejes y con flexdirection tú puedes cambiar tus ejes perfecto por último para cerrar este video y luego pasar ya a un ejercicio a dos ejercicios de aplicación vamos a ver una última propiedad y esta ya no se aplica al contenedor se aplica al item esta propiedad es align self align self es una propiedad que permite reescribir la propiedad align items del contenedor vamos a poner un ejemplo sencillo vamos a quitar este flexdirection column para que vuelvan a su estado original vamos a dejar esto en flex start la alineación de los elementos en el eje secundario lo vamos a dejar en flex start perfecto y mira ahora al nth child 2 al segundo le vamos a dar un align self o sea solo a él solo a él align self center y pum se centra en la vertical en el eje secundario recuerda align self sobreescribe para un único elemento los valores de de este de align items que están en el contenedor y mira ahora vamos a hacer algo similar pero para el tercero nth child 3 el tercero vamos a darle un align self flex n ah es que el último no es un el último no es un flex item pues es una imagen entonces vamos a darle img img de frente nomás img pum ahora si pues no era un flex item mira y al img le hemos dicho align self flex n y se fue hasta abajo entonces align self es a un único elemento definir su orientación su alineación en el eje secundario eso sobreescribe el valor de align items que se ha dado en el contenedor para todos y mira mira que fácil hemos puesto tres elementos uno arriba otro al centro y otro abajo en el espacio vertical y si yo acá pongo space between between siempre me enredo acá acá está actualízate ahí está mira ahora pongo space between y es una maravilla porque tengo un elemento los tengo distribuidos en vertical y en horizontal perfectamente distribuidos uno arriba uno en la esquina superior izquierda otro en la esquina superior derecha y perdón inferior derecha y otro perfectamente al centro hacer esto sin flexbox sería un dolor de cabeza tendrías que usar position necesariamente no se me ocurre de otra manera más que position entonces habiendo visto todo esto vamos a pasar a hacer dos ejemplos interesantes vamos a ver vamos a borrar todas estas cosas raras de acá hasta acá muy bien perfecto y aquí también perfecto voy a hacer dos ejercicios muy sencillos el día de hoy el primero va a ser un header y dentro del header voy a tener voy a tener un loguito va a ser una imagen de lorempixel http dos puntos lorempixel.com igual 120 por 120 ese va a ser mi logo ya class logo voy a simular que esto es un logo bien y además de la imagen quiero poner un ul y dentro del ul un lib con un texto y multiplicado por 5 ahí está perfecto lo que yo quiero es la clásica distribución de logo a la izquierda menú a la derecha y perfectamente alineados si lo han hecho saben que es un martirio en serio es un martirio ya y vamos a ver que fácil es hacerlo con flexbox vamos acá header y vamos a decir que el header va a tener un height de 200 píxeles y va a tener un background voy a darle un background 3x3 perfecto voy a hacer que el h1 esté debajo del header porque se ve raro así muy bien ahora si se ve mucho mejor bien ahora al header le voy a dar un display flex quiero que se quiero que acá en el header se genere el contexto para display flex perfecto y mira lo primero que pasa es que la imagen por el tema de align items se estira en la vertical si no sabías los conceptos que vimos hace un momento lo primero que te pasaría es mucha sorpresa al ver esto pero bueno ya lo sabes así que no hay por qué complicarse bien y vamos a decir que align miren perdón justify justify content va a ser space between y mira que va a pasar con eso automáticamente mi menú se va a la derecha y mi imagen se queda a la izquierda es una maravilla con una línea con una sola línea ahora vamos al ul en el caso del ul voy a decir que va a tener un list style none va a tener un padding 0 y un margin 0 eso es simplemente para resetear estilos del navegador el margin 0 y el padding 0 no se compliquen más no tiene que ver con flexbox pero voy a decir que va a tener un display flex mira y ya los items se pusieron uno al lado del otro voy a darle un color white para que se vea fff mira que fácil he hecho un menú y solamente a él solamente a él le voy a dar un align self flex end para que se vaya abajo que maravilla que bonito listo y ahora porque esta imagen está estirada así por el align items stretch que es el valor por defecto acuérdate entonces vamos a darle un align items center perfecto mira que bien y yo podría acá decir que punto logo que es la imagen va a tener un border radius de el 50% para que sea circular qué pasó por qué no se aplica class logo está bien uy faltó una s acá class logo muy bien perfecto mira qué fácil vamos a bajarle la altura a esto vamos a decir que va a tener 150 de altura y mira qué bonito se pone esto ahora vamos a decir que ull ull va a tener un background eee y un color 333 voy a quitar este color de acá ya muy bien va a tener un border radius de 5 píxeles va a tener un margin un margin left un margin left de 10 píxeles no te preocupes por los píxeles y los em ahorita simplemente es un ejemplo rápido de cómo hacer un pequeño header rápidamente si margin left 10 píxeles un font size de 1.5 em 1.3 ahí está un padding de 0 1 em mucho 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 0.5 perfecto perfecto y un line height 2 muy bien mira y ahora el ull va a tener un margin bottom de 1 em para separarse un poquito o 0.5 em para separarse un poquito de abajo y un margin right de 0.5 em y mira mira cómo ya hemos creado un header muy sencillo incluso yo podría quitarle la line self del ull este que me da flexen que me lo manda abajo y mira alineados verticalmente de manera perfecta de manera perfecta y ahora quiero enseñarte un truco que cuando yo lo aprendí me quedé como wow dije esta cosa es impresionante mira cómo consigues que el logo se vaya a un lado y el ull se vaya al otro lado un space between perfecto pero mira qué pasa si yo le quito el space between claro pasa lo normal pero qué pasa si yo al logo a este de acá le doy un margin right margin right a la derecha es decir hacia el lado que este ull y le doy un margin right auto mira qué pasa es lo mismo que ponerle space between me calcula todo el espacio disponible y lo usa como margen esto es genial mira qué pasa si yo agrando la ventana se sigue recalculando solamente usando margin right auto sin necesidad del space between genial genial este era el primer ejemplo que quería hacer yo con flexbox y mi segundo ejemplo es uno que encontré en un blog en internet no me acuerdo ahorita el nombre del autor no es un ejemplo mío pero es un ejemplo tan maravilloso que ayuda mucho a entender flexbox que no quería dejarlo pasar de todas maneras en la descripción del video voy a poner el link al artículo original para darle créditos al autor y que ustedes puedan ir a su página web y revisar es hacer un dado un dado con flexbox así que veamos para hacer un dado lo primero que vamos a hacer es crear un div a ver un div con la clase cara1 ok y dentro un div con la clase punto así nomás bien no se ve nada porque son div vacíos pero vamos a irnos a los estilos veamos div no cara1 cara1 va a tener un background vamos a darle al body un background oscuro porque el dado pues tiene un background no vamos a hacerlo al revés vamos a darle un background oscuro al dado un 333 un width de 120 píxeles un height de 120 píxeles ahí está ahí está la cara del dadito y creo que eso es todo me parece que eso es todo voy a darle un padding interno de 10 píxeles para que no se peguen los los elementos del dado y voy a darle al punto que es el que está dentro al punto le voy a dar un width de 24 de 24 píxeles voy a darle un border radius de 50% para que sea circular voy a darle un height también de 24 píxeles no se ve así que vamos a darle un color color eee a ver es punto o no es punto la clase class punto si la clase es punto y por qué es que no se ve si está adentro es que le estoy dando color debo darle background ahí está perfecto ahí está dentro y entonces esta va a ser la base podemos decorarlo y todo pero no vamos a perder tiempo en eso solamente quiero ver cómo posicionar los elementos con lo que hemos aprendido hoy día de flexbox muy bien lo primero que vamos a hacer es que a cara uno le vamos a dar display flex y con eso ya generamos el contexto necesario para este para alinear los elementos internos los flex item entonces desde el momento que le doy a cara uno display flex aunque yo no vea nada aquí el punto que se elijo ya es un flex item por lo tanto yo podría decirle justify content center mira que pasa y en el eje secundario align items center y mira ya tengo el punto al centro y tengo mi primera cara del dado perfecto entonces acá cara 2 por y dentro punto por 2 veamos perfecto ahora lo que voy a hacer acá es usar un selector de atributo voy a poner class voy a usar un selector de atributo acá para todo esto ahorita lo explico perfecto y un margin de un em ok muy bien voy a explicar esto que acabo de hacer miren este es un selector de atributo el selector de atributo los selectores de atributo me permiten que es esto de aquí los selectores de atributo me permiten hacer selecciones por atributos y este este signo de acá caret creo que se llama así el signo caret me indica seleccionarme a todos los elementos cuyo atributo class porque le estoy indicando acá class si no podría poner id o podría poner title alt el atributo que yo quiera en este caso class que comience el caret me indica eso que comience en cara guión algo entonces se va a aplicar a todas las caras del dado porque van a ser cara 1 cara 2 cara 3 entonces de esa manera automáticamente le aplico estas propiedades a todas las caras y luego simplemente me pongo a jugar con cada una de las caras mira cara 2 perfecto en cara 2 que voy a hacer lo primero sería darle un justify content space between para que los puntos se vayan a uno y otro lado perfecto y ahora necesito hacer que este punto baje como lo haría fácil con punto nth child 2 o sea el segundo de los elementos y le voy a dar align self acuérdate que align self es para alinear un único elemento respecto al eje secundario align self flex en pum que maravilla que maravilla ahora vamos a crear la cara 3 cara 3 y dentro va a haber punto por 3 listo ahora como se alinean los 3 puntos en el lado es como los 2 puntos pero con el 3 en el centro con uno mas aquí en el centro entonces vamos a hacer algo similar miren así que vamos a poner acá cara 3 cara 3 y en justify content vamos a poner space between para que el espacio se reparta y quede una al final una al comienzo una al final y una al centro en el eje principal y el eje principal en este caso es horizontal ves y luego pues con nth child vamos a aplicarle align self a cada una de las siguientes mira cara 3 punto no estoy usando sas en este video porque quiero que me sigan la teoría pura y no se mareen pensando en propiedades de sas punto nth child 2 y acá vamos a darle align self center perfecto el segundo se centra vamos a copiar y pegar esto de acá y voy a darle nth child 3 para el último y en align self le voy a dar flex n y pum se va abajo ven ya tengo las 3 las 3 primeras caras del lado vamos a hacer la cuarta cara 4 cara 4 eh y punto por 4 perfecto bien ahora para no estar lidiando acá con el scroll lo que voy a hacer es encerrar a todos a todas mis caras del lado en un div con la clase dado perfecto y ahora en mis estilos al div con la clase dado le voy a dar un display flex perfecto que fácil ya ahora tengo que hacer las 4 los 4 puntos tienen que estar en 4 esquinas voy a hacer un pequeño truco acá porque no hemos visto otras propiedades todavía que veremos en otros videos así que con lo que hemos aprendido ahora vamos a darle acá columna un div con la clase columna donde vamos a meter a los dos primeros puntos y un segundo div con la clase columna donde vamos a meter a los otros dos puntos miren ¿ven? columna punto punto columna punto punto así vamos a organizar a los puntos y ahora se organizan así ¿por qué? ponte a pensar ¿por qué? porque realmente ahora los flex items son las columnas entonces acá hay una columna y acá hay una segunda columna bien entonces teniendo en cuenta que son las columnas realmente los flex items en este caso vamos a decir que cada 4 va a tener un justify content justify content space between y como las columnas son los flex items las columnas se van a cada uno de los lados ahora voy a hacer lo siguiente cara 4 columna y a las columnas les voy a dar un display flex perfecto y ahora al darle display flex se ponen los puntos uno al lado del otro ya sabes por qué pero le voy a dar un flex direction para cambiar el eje principal y el flex direction va a ser column perfecto y por último un justify content yo quiero alinearlos en la vertical y que uno aparezca arriba en la vertical y otro abajo en la vertical ¿qué hago? align items no justify content porque ya con flex direction cambié el eje principal space between pum se acabó ya tengo mi cara 4 vamos a la cara 5 acá cara 5 y dentro de ella la clase punto por 5 perfecto ahora mira sucede algo muy curioso eso lo vamos a ver en otro video sucede que ahora el 5 se mete acá incluso se deforman los dados las caras del dado lo que pasa es que flexbox por defecto intenta siempre meter a todos los elementos en una sola línea entonces sobreescribe el ancho que tenían definidos para solucionarlo voy a poner acá en el contenedor aquí flex wrap wrap eso me permite que salte a la siguiente línea cuando ya no hay espacio muy bien muy bien muy bien muy bien ah y le voy a poner acá un justify para que se centren justify content center ahí está que bonito que bonito ya muy bien lo que voy a hacer acá es algo similar a lo que hice hace un rato con el 4 voy a poner los dos los dos primeros y los dos últimos dentro de la clase columna voy a encerrar los dos primeros puntos dentro de un dip con la clase columna y el punto del medio lo voy a dejar solito ¿ven? entonces ahora ¿cuáles son los flex items? si yo le pongo a cara 5 display flex los flex items son las dos columnas y este puntito que ha quedado en medio cara 5 columna de verdad es una tortura para mí trabajar con CSS puro prefiero trabajar con SAS pero bueno todo sea para que me siga en el ritmo cara 5 display flex display flex perfecto justify content esto ya no lo sabemos de memoria justify content space between perfecto y luego lo mismo que hemos hecho acá incluso lo voy a copiar realmente solamente que le voy a poner cara 5 cara 5 muy bien lo único que me falta es este de aquí ¿no? entonces vamos a poner acá cara 5 eh punto pero bueno el punto habrá que darle una clase para que no para que no se aplique la misma propiedad a los demás ¿no? vamos a darle punto medio ¿sí? perfecto entonces vamos a poner acá medio y vamos a darle align self self center pum se centró al medio perfecto y por último nos falta la cara la última cara la de 6 puntos entonces vamos acá cara 6 y punto por 6 perfecto ahí está si te das cuenta realmente lo que tenemos que hacer es lo mismo que hemos hecho en el 4 y en el 5 las dos columnas ¿no? entonces esto es muy fácil columna columna y ahí metemos los tres primeros puntos acá en la columna y esto lo vamos a multiplicar por 2 lo voy a copiar lo voy a pegar ahí lo idento bonito y perfecto ya tengo los 6 entonces ya tú te sabes de memoria cómo hacer esto ¿no? esto es muy fácil cara 6 cara 6 display flex y justify content space between muy bien y por último la misma historia que hemos hecho con las columnas incluso lo voy a copiar porque realmente pues es lo mismo ¿no? cada 6 columnas van a tener display flex cada una de las columnas flex direction column para que el main axis el principal sea vertical y justify content space between para que se distribuyan en vertical proporcionalmente ¡pum! tengo mi dado con flexbox claro esto esto haciéndolo con SAS hubiera sido menos doloroso me ha costado estar escribiendo a mano el CSS plano pero bueno todo sea por el tutorial bien eso es todo por el video de hoy se van a venir más videos donde vamos a ver pues cómo hacer alineaciones más complejas cómo trabajar con los hijos cómo trabajar con los anchos los altos hay un montón de cosas que ver en flexbox este ha sido solamente la primera entrega de la guía definitiva de flexbox mi nombre es Álvaro Felipe y recuerda que si es la primera vez que vienes por acá y todavía no estás suscrito suscríbete porque estamos subiendo videos muy interesantes sobre diseño y desarrollo web videos que difícilmente difícilmente muy difícilmente vas a poder ver en otros canales donde simplemente pues te cuentan las cosas así a la volada como apurados como si quisieran ir al baño ¿no? muy apurados no acá nos detenemos para ver los conceptos paso por paso también puedes seguirnos en nuestras redes sociales en facebook y twitter los enlaces están abajo en la descripción del video también visitarnos en nuestra página web escueladigital.p y también en la descripción del video voy a dejar el link al artículo del blog donde también está todo esto detallado si es que tú luego lo quieres repasar y no quieres ver un video largo y quieres leerlo con paciencia en cualquier momento que tengas libre también está toda esta teoría en un artículo del blog en el cual incluso comento cuál es la sintaxis antigua para Internet Explorer 10 eso ha sido todo por el video de hoy mi nombre es Álvaro Felipe y nos vemos en la siguiente oportunidad